¿Te sientes con suerte? No, claro, por eso O sea, creo que simplemente es justo sortear Las cosas entre todo el mundo Bueno, Snooys, eso lo pasaba Que vaya bien, Char, gracias por pasarte, tío ¿Se vienen 8 cronos, Char? Tenemos dos ya ¿Habéis escuchado hablar de un stream llamado Snowdivo, en el que se juegan 8 cronos? ¿Snooys, igual ahora dieron 20 subs en Vikings igual aquí? Yep Bueno, no lo dieron los de Vikings El tema era que los tenía que dar yo en su nombre Y luego ellos me reingresaban la pasta Así que sí, las suscripciones se han regalado aquí ¿Tarhyra tiene una voz tan rica? ¿The fuck? ¿Snooby-Doo dices? ¿Snooby-Doo, sí? De los creadores que te cronos 3, toca jugar cronos 7 Hola, Snooys, eso lo pasaba para ver el stream entero Un saludo Buenas Me alegro que eso lo te pasa a ver el stream entero, tío Va lo mismo con los 5 Sí, en este sponsor también Si cada 5 compras que consigamos dentro del juego También se hacen... Hostia, Shaco, tío Chat, he vuelto a la enfermedad Chat, ¿cómo cojones se supone que me deshago de esta droga, tío? Ahora, cada vez que veo un Shaco en mi tienda Tengo la tentación de comprarlo otra vez, tío ¿Cómo me desintoxico, chat? ¿Sabéis cómo uno se puede sentir psiquiatra esto? ¿O qué? ¿Con Mips? Compra toda la chest y te pasará lo de Shaco Yo no lo compro No tendría gracia ¿Comprar el Bindelob? Esa es una buena idea, la verdad No hay remedio a comprarlo sí o sí ¿Sher uno es mejor que tuviste tú? ¿O lo es? Lo es, tienes toda la razón De las drogas se sale de esto ¿Qué le han hecho Shaco? Nada, pero ahora sigue siendo... Para mí sigue siendo el puto amo Tengo que probar otra build para Shaco, por cierto Porque antes me he estampado con la build de Shaco Quizás en vez de llevar sanguinaria es Last Whisper, Filo Infinito y GA Y curarte con Celestiales, tío Podemos pedirle a Rayo... Muchas gracias por la descarguita, chaval Podemos pedirle a Rayo que haga un modo solo para... Es que no exista Shaco Me parece bien Creo que siempre cogemos a Spadón aquí, ¿no? ¡Oh, Shaco con armadura! Prove a Meca con 4 infiltrados, Shaco, carry Ya, ya lo jugué Meca sigue estando todo hecho, tío Meca no va a morir jamás Si le cambio el skin sentiría la misma enfermedad Si es que me gusta mucho Le pegar botes por el campo de batalla, tío Ginso, Filo... Ginso no parece aportarle mucho, ¿no? El tema es que en la partida de antes Me estampé contra Vanguardia Por no tener Last Whisper Y aunque Last Whisper sea peor Como siempre bloquea Filo Infinito ¡Oh, baby! Estoy por levear y todo, tío ¡Oh, baile, baby! ¿Aproba 6 máquinas de guerra? Sí No quiero jugar máquinas de guerra todas las partidas Porque es que Urgot y Víctor ya sé que están rotos, ¿sabes? O sea... Los jugaré en algunas compas y tal Y probablemente los jugaré a lo largo de estos días Pero es que ya sé que Urgot y Víctor están rotos, ¿sabes? O sea, no necesito comprobar eso más de una vez Es como... Urgot y Víctor están rotos ¡Ah, hostia! Urgot y Víctor siguen rotos Que siguen rotos ¡Guau! Y así son los experimentos, ¿sabes? ¡Experimento! ¿Jugaría iría con doble Filo y las Whisper? No puedes acumular Filo Infinito ahora, tío Un Filo te da 100% de crítico y ya no puedes acumularlo ¿Ayer llegué por primera vez hasta? Nice Imagina que Rayo hace que el modo normal pueda elegir Galaxias para divertirte Elegir Galaxias para divertirte o Megalul Gran leveo para no hacer Winstreak, la verdad C-C-Sicotic, tío Muchísimas gracias por el sub Me alegre de tenerte por aquí, tío Muchas, muchas gracias por el Prime Un placer, Majete, y bienvenido, tío Snishaco o Bardo ¡Ambas! No me hagas elegir entre mamá o papá Ambas, ambas Vainego no chocrono tiene que ser la puta polla, tío También tengo pruebas Riven con Seraphine, tío Para ver cómo interactúa con las distintas fases de la vida ¿Qué sentido tiene la hora de las últimas palabras? Si no estás contra Vanguardia ¿Todos los personajes tienen armadura? ¿A qué te refieres, tío? No he entendido muy bien la pregunta O sea, ¿todos los personajes tienen armadura, tío? ¿Podría subir los experimentos a YouTube? Los vamos a ir subiendo, sí Sí, son pajarillos los de fondo ¿Anavo Vueles? Anavo Vueles Acabo de llegar ¿Qué es lo que habéis visto que te parece más roto? Más rotos están Víctor, Urgot y... Vainer Personajes más divertidos para mí Bardo Bueno, y Gnar también está mega... O mega broken Mmm... Ginso Ginso, finito, Vainer Like it Oh, fuck Ginso, finito Para la vaina de un futuro Vale ¿Hasta qué punto me interesa el racancito este? ¿Rracancito, chinchado? Chinchado, sí, chinchado En lugar de... Nah Sería en lugar de estos dos Vanguardia I don't think so, tío Quiero probar Vainer con un montón de Cronos, tío O sea, meter un montón de Cronos Y Vainer, ya está, ¿sabes? No veo un bardo en tu mesa ¡Ya, tío! Yo tampoco ¿Qué se buque es esta mierda, tío? Muchas, muchas gracias por el subcultoroc Muchas gracias por los tres mercitos Y un placer Las últimas palabras Ahora quitan menos armadura Ya eso, por ejemplo, crítico Que en gran parte Por lo que era bueno Ahora no sirven Ni teniendo un filo Pero todos los básicos que pega Reducen armadura Manulix Entonces, el primer básico que pega Reduce armadura garantizado O sea, a mí no me parece malo Ni mucho menos Manulix No lo he probado, insisto Pero yo creo que la combinación Filo infinito de la Swisper Tiene que estar bien Al menos siempre que he jugado Filo infinito Me da la sensación de que me estampo Contra... ¿Tengo cuatro Cronos? No tengo cuatro Cronos Todas las veces que he jugado Shaco y algún personaje De daño físico Me he estampado contra armadura Así que Creo que necesito dar la Swisper Igual Pero no lo he testeado Y insisto Así que no tengo ni idea ¿Qué tal, Snud? ¿Cómo es el bardo? Está tan roto como decían A ver Tú coge esas hazañas Y esas leyendas que te cuentan ¿Vale? Imagínate eso que te cuentan Sobre bardo ¿Vale? Tú imagínatelo en tu mente Simplemente Coges eso que te dicen de bardo Y lo multiplica Por 800 Y ahí tienes La mitad del verdadero poder de bardo Así que imagínate Solo la mitad, ¿eh? Está Está Omega Turbo Lo que entiendo En exclamación sinergia Tenéis todas las unidades nuevas Chavales Bardo tiene mi historia De tiburado ¿Dario con filo y guanteleto Puede estar muy roto? Pero el filo solo aplica A los básicos, ¿no? ¿O qué? Ah, no Es en general ¡Hostia! Tengo que probar esta mierda Entonces Con hechiceros, tío ¡Oh! ¿Vuelve el filo infinito Y el guanteleto enjollado Entonces, ¿no? ¿O qué? ¡Wow! Hay que testear esa mierda, tú ¿Está Broke en plan divertido? No, realmente no está Broke Lo que pasa es que yo soy un fan de bardo Creo que es una unidad Demasiado high roll Para cuando O sea, que solo puedes jugar Cuando vas ganando Pero Lo que pasa es que yo soy fan de bardo Hasta la muerte, tío Pero no había pensado en eso, tío Si ahora siempre tienes 100% de crítico Cuanto a leleto enjollado Con filo infinito Vuelve a ser una combinación Bastante poderosa, la verdad ¿Bardo con ítems de manapas Crono para tristinar a Riven para afanear? Podría haber terminado La frase en bardo O sea, guillal Si me quieres proponer una compu Lo único que necesitas hacer Para convencerme es Pones bardo al principio de la frase Insertas X Estaré enamorado de esa compu Elige tú las palabras que quieras Pero es un lúbrico que necesitas Esto es un crono, ¿no? Bardo con uno 6 Cuadro con otro pirata Yep, yep Todo maravilloso Bardo con uno 8 Maravilloso Aunque bueno Para cuando llegue a bardo con uno 4 O sea, con uno 8 Ya eres nivel 9, ¿no? Pero es cierto Es verdad que el verdadero Y secreto power spike de bardo Está nivel 9, ¿no? Entonces Es cierto, chat Toda la razón 4 Tío, quiero probar esta mierda ya No es una playlist esto, tío Simplemente he puesto Una combinación aleatoria de canciones Oh, el dodge de Vayne Puta, Gosu Vamos, Gosu Boom, 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 boom Como gane esta mierda Vayne, tío Gana esta mierda Vayne, ¿verdad? No Close, ¿no? Close, close Bardo con mi hermana Veo que por fin me tiran 4 coronas en el juego Yep Coño, de 4 coronas a 6 Ahora hay un salto que flipas, chaval, ¿eh? 1,5 segundos, tú Falta que esa Vayne sea 2 y listo Ya, si esta Vayne sube nivel 2 Estaría bastante guapo, la verdad ¿Dónde está mi bardo, tío? Esta partida he encontrado 0, bardo Chat Dejad de robarme a bardo Gracias ¿Por qué tú te crees, tío? Se meten en mi partida aquí Para robarme todo a bardo Hijo de puta, tío ¿Y estos se hacen llamar mis viewers? Esto es un... Un Kog'Maw Carry Y es un Kog'Maw Carry Que tiene hasta buena pinta y todo ¿Qué itens son estos? Serafine Serafine, Ginso Vale Interesante Ese Kog'Maw estaba bien, ¿no? No da malas sensaciones, ¿no? Tiene... Tiene máquina de guerra Tiene máquina de guerra Ah, tiene 4 Blasters Bueno, vale Tendría que hacer cosas, entonces Es lógico No podría estar más orgulloso ¿Vendría a bardo el primer aviso? Anoto su nombre Cría viewers y te quitará a los bardos Ya ves, tío Mamonazo ¿A BNK le hace la porteta antes? Sí, porque aplica... Hace pegadas más targets, ¿no? Por lo tanto... Chanchi, pitanchi Shaco, no, ¿eh? Ya hemos tenido esta conversación, Shaco Doble espadón vaina También suena bastante sexy, tío Noob warrior Es súper épico el sonido, ¿eh? Noob warrior Eh, este sí lo quiero Eh, esto también Probablemente esto también O quizás jugamos 4 tiradores y ya, ¿sabes? No sé Aunque creo que... Espérate un segundo Debemos seguir presionando Oh, ahí está el aire también Demasiadas cosas chanchi, chanchi Vale, espérate un segundo Tiradores Tanques Guay Eh... Quizás sea que aquí hacemos una tortillita de patatas En plan de la composición, tío Buuuu Buuuu Dios, vaina está rotísimo Esto es solo vaina uno, chat Esto es una puta vaina uno Esto es una vaina loca Nice Vale, ya podemos dejar de rolear Ahora tenemos a ganar A ganarcito dos, así que Eh, pero esto por qué no ultimo, tío Ah, vale, porque tenemos 4 cronos Entonces probablemente un problema será llevar 4 cronos ¿Bardo? Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero esto no tengo 4 cronos, tío A ver, Bardo no ha hecho gran cosa Le quiero igual, pero no ha hecho gran cosa el babón, la verdad Pide de 4 cronos La gana la partida True, true, true Es un pequeño sacrificio Me gustaría sortear mi VIP Te gustaría sortear tu VIP Eh, ok A ver, lo miramos después de esta partida Tío, me da la sensación de que es una de esas veces Es que también pierdo intiradores, chat No puede estar bien, tío No puede estar bien Villamar a Bardo aquí No puedo perder 4 bar O sea, puedo llevar los nivel 8 si queréis otra vez, pero No hay hueco para mi querido Bardo esta vez, creo Yo lo siento por ti, Bardo Siempre te querré, amigo mío Bardo siempre está bien Pero no si pierdo todo lo que necesito para mi Baire, tío No si pierdo tiradoras y toda la pesca para Baire, tío No sé No lo veo, no sé Vale, a esta vaina le hace falta curarse de alguna manera O sea, que necesitamos celestiales No sé cómo cojones cuadramos todos en la compo, la verdad, tío No lo veo, eh No lo veo, chat Bardo se ha ido aquí en la esquina de llorar Ya, luego no volverá cuando me haga falta, tío A modo venganza Así que la típica O algo como si fuera una chaya Sí, quizás sí Muchas gracias por la descarita, chavales Sortear VIP no pierde mucho Ni siquiera se regala Bardo placeholder de Cherath Bardo placeholder de Cherath Wow, esa es next level, eh Wow Esa es a putar a todo lo alto, chaval Dios santo Vale ¿Puedo llevar cuatro tiradores y que tenga algo de sentido? ¿O es puta mierda lo que planteo hacer aquí? Estos son tres tiradores y astronautas Entonces, ¿ayes la que sobra? 44 de oro ¿Shen fuera? Espera, dos segundos ¿Cómo queremos hacer esto, tío? Katelyn fuera Katelyn fuera, ¿no? Y metemos celestiales gracias a la Asho, ¿no? Astronautas, cuatro tiradores Let's go En comms falta Bardo, bro True Where is my P-mode? Bible thumb Bardo placeholder de Bardo 3 Bardo, lo siento, tío Perdona, Berbaro Vale, ¿qué me sobra? Podríamos cambiar esto por celestial Pero no llevar el crono Suena bastante como los GTE ahora mismo, la verdad NAR está loco, tío ¿Por qué Rakan? Por la posibilidad de tener celestiales, tío ¿Qué hace Bardo? Ganar la partida y ser el mejor personaje de TFT, tío Sé como la gente no se ha enterado aún, tío ¿Cómo cuestionáis el todopoderoso Bardo? ¿No lo habéis enterado todavía? Easy, easy, chat No hay un luchador celestial, ¿no? Joder, ¿qué quiero llevar celestial en este nivel, tío? ¿Qué quiero llevar celestial en este nivel? Pero es que tampoco quiero deshacerme de Shen, tío O sea, esto no puede ser mejor ¿Qué me estás contando, tío? Esto no puede ser mejor, tío Quitan algo y pierden astros Astro para minar es la puta polla, ¿eh? Astro para minar es la lepera Son tres básicos menos para ganar, tío Treinta de maná menos son tres putos básicos, tío No, pero si no No estoy planteando no quitar a Shen por Grono, chat Lo de no quitar a Shen no es por Grono Es simplemente porque Porque Shen 2 Nice ¿Quién quiere esta mierda? Tú mismo, ¿no? Quizás sí que queremos subir de nivel A pesar de que todo mi franco, tío Ahora sea nivel 1 Quizás sí que queremos subir de nivel A pesar de que todo mi franco sea nivel 1 Shen por Blitz Para luchadores 2 ¿Sí? ¿Mejor que un Shen 2? No creo, ¿no? Suena bastante cuestionable, la verdad Si tomar franco no importa Solo importa Vayne, también es cierto O sea, puedo comprarlo si gano Pero no creo que de momento Sea cambiarlo del tirón Como si nada ¡Bim! ¡Bim! ¡Está OP de Vayne, tío! Ayer me salió la gran de los 85 de vida Y tampoco me pareció tan mal Aunque mejor me fluyo yo Que tuve rachas de 3 de victoria No te jodes O sea, si juegas la nueva galaxia De 85 de vida Pero vas en winstreak de cojones Pues no me extrañaría Que no te importase, cabrón No me extrañaría, mamonazo ¡Vaya! He jugado la nueva galaxia He sido el puto amo Y no he notado la diferencia ¡Qué chomperecha! ¿Doluz ahora está bueno, tío? ¿350 de vida? Quizás sí Caes por allí ni sacas Shen o Rakan Polon Quizás sí, tío ¡Jaj! Se firaba Blitzkran pensando que era importante XD ¿Gnarr? ¿Gnarr, tío? ¿The fuck, Gnarr? Pregúntame lo que quieras 42 Ya Entiendo Entiendo tu pregunta, sí Estoy de acuerdo, tío Sí Creo que podemos estar de acuerdo en eso ¿Cómo ves los 4 francos? Yo supongo que si ya vas vaina carry Está bien Eso lo que impresiona El Gnarr es mejor que antes No, el Gnarr es igual De 8 que antes Ah, vale Ya entiendo Vale, sí, ya Significado del universo Eso lo sabe el Twitch chat No yo, tío ¿Cómo verías a Teemo Carry? Lo probé ayer De hecho lo hice a 3 estrellas Y estuvo guapísimo, tío Hice a Teemo Carry ayer Y fue una maravilla, macho ¿Cuántos rangos tiene Esa maldita vaina, tío? 1130 Si es que es una barbaridad Este bicho, ¿eh? Fuck ¿Teemo Piro Técnico podría funcionar? Probablemente, sí La Play es un ítem de Celestial La Play definitivamente es un ítem de Celestial ¿No sería mejor meter dos o más cosas? Puede ser Pero eso ya lo he probado Entonces es mucho menos divertido, tío O sea Puede ser que eso sea mejor Pero eso ya lo he probado, entonces Que hay que descargar En exclamación Right, tenéis el juego, chaval Lo bajáis Hacéis el tutorial Y a mí me ayudáis Una barbaridad Hubiera cogido a Urgot Pero es que todo el mundo quiere a Urgot Entonces, bueno, pues Esto es un runa para Jim Lo de vaina no tiene sentido En el juego prácticamente un TML Aquí le ponen 11.100 millones de rango ¿Puedo levear ya? Podría levear ya Creo que Celestial merece la pena levear, tío ¿Parece que es un Celestial que quiera mucho más que Regan? Lulu Ok, guay Buena charla ¿Por qué se escucha como un ratón chillándose en el streamer? Porque torturo ni dale mi tiempo libre, claramente ¿No lo sabía? Celestial winning teamfights Celestial winning teamfights Poggers Lulu y Nautilus por Bardo Eh, pues poca broma, tú Ah, no, pero perdemos Vanguardia 2 y Nautilus, tío No sé yo si quiero perder Vanguardia 2 y Nautilus, tío O sea, tendría que perder Es que Nautilus es el puto amo, tío O sea Es que Nautilus es el puto amo, tío También es verdad que Me serviría bastante para tiptear a Twitch Y activar a Bardo del nivel 9, ¿no? Porque automáticamente todo el mundo me preguntaría ¿Por qué yo voy a Bardo del nivel 9 Si no me farme experiencia? Entonces, ¿prioridades en la vida? ¿Cuáles son mis prioridades de la Bardo? Esa es la pregunta Cog me parece una mierda Otra cosa, tío De los tiradores Que se alejan del rango de Gnar Qué buena vaina, tú ¿Por qué no llevar a Bardo del nivel 9? Me parece el mejor champ True Also true Campanita Static para Timo Esa vaina cosa, mamá Soy un Cogmao 3, por cierto, ¿no? Ha sido el top DPS de su equipo Lo cual no me extraña Porque la compo gira en torno a él Ha sido bueno, chaval O sea Triple hit en Cogmao 3 Eso me ha parecido razonable, obvio Definitivamente con esos ítems Es mejor que cuando yo lo jugué Yo lo jugué Y con Seraphine está bastante bien también Pero no sé si me convence En plan como personaje y tal No sé Sigue pareciendo bastante mediocre Sigue tan enganchado a Bardo como ayer Bardo no se... O sea, Bardo no es algo que elijas Estar enganchado o no Bardo es una forma de vida, tío Bardo se nace o no se hace Esto es Timo 3, por cierto Tío, no puede merecer la pena hacer esto, ¿no? ¿Sí? ¿Perder el crono? ¿Luchador? Quizás sí, tío, no lo sé Muchas gracias por la descarguita, chavales Místico 2 es la polla, en realidad, ¿no? Ahora, además, después del buffo es bastante, bastante chachi, tío Pero claro, es que el crono para todas mis tiradoras Ahora parece que van pisando huevos, chaval No, se guiaría Blitz por encima de Thresh Porque Blitz me da Luchador 2 Coste 3, by the way, chat Coste 3, by the way Hashtag coste 3, por cierto También podríamos hacerlo así, ¿no? Espérate un segundo Ahora ya nos llamamos crono Esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Ah, pero Wukon está bien Wukon está decente Ganar 13.000 y... Uy, vaya salvajada Pierdo el vanguard y se quita el Wukon Ya, pierdo más cuarta también Eso es verdad ¿Os habéis dado cuenta de que Desde que he subido Vayne al 2 De repente soy el puto dios del universo? Ah, pero él tiene Burgos, tío Pues parece que 4 francos ha estado bien esta partida, ¿no? ¿O qué? 4 francos ha estado bastante chachi esta partida, ¿no? Soraka por Karma Y tiene Darkstar fresquísimo Pero Soraka no es mejor que 2 Darkstar O sea, 2 Darkstar solo es interesante para... Entiendo que 2 Darkstar ahora se acumula Por todos los personajes que se mueren y tal Y eso ya lo sé, pero... 2 Darkstar es mejor solo para este Ging Que una Soraka al 2 Que he estado P de cojones, tío A mí no me da la sensación, la verdad ¿Alguien tiene mi tivo? No Imagínate, ¿la probaste? De momento aún no he tenido la ocasión No, por desgraciado Morde por Wukong Eso puede ser, sí Aunque por otro lado Una vez más Prefirimos ulti de Wukong o no preferimos ulti de Morde Probablemente prefirimos ulti de Wukong, ¿verdad? O sea, 2 extra y al Kun está bien, chat Pero es mejor que una ulti... No sé, tío Si es que lo único que necesito es agarrar tiempo Para que esta señorita solo iba, ¿sabes? O sea... Solo necesito tiempo para que Vayner haga sus cosas, ya ¿La ulti no debería ser coste 3 como no ser 2? Quizás tiene valor de coste 2 y medio ¿Qué ves mejor Vayner con Ciber o esta compu? Ni idea Si te soy totalmente sincero Es un Teemo, por cierto Para tener Teemo 3 Si me lo dejan, pienso coger a Teemo porque Teemo 3 You, no Teemo 3 Hasta luego, game Vallejos, que vaya bien, tío Vale Este Teemo es mejor que el otro porque tiene un Solari Ahorramos hasta Grips Y gastamos pasta A ver si conseguimos al Teemo 3 Urba por Wukong Porque Urgot Bueno Si sube el 2, ¿por qué no? Urgot porque Urgot siempre está bien, está bien, sí Me gusta el plato de esto Pero ahora mismo Wukong me da vanguardia, ¿no? Ahora mismo debe ser un poquito mejor Además, ¿a quién le pondría? Bueno, el Moreloso le podría poner a Teemo Baby Moreloso en Gnar también está bien, sí Porque pega muchos personajes Tío, Teemo revienta también, eh What the fuck, Teemo está ahí siempre dando daño a cañitas, chaval Esto ya no necesito Me alucina que todavía no hayamos perdido la ronda Solo he conseguido Baire 3, o sea, Baire 2, tío Le he puesto 4 tiradoras y desde 12 no he perdido una sola ronda, tío Cosa más en tu vida, macho Esto si suba el 2, supongo que sí Ya veremos dónde cojones por el Morelos, pero... En principio no deberían morirse los dos de esta ronda En principio Uno de los dos debería sobrevivir Si necesito a Teemo... O sea, si quiero a Teemo 3 de verdad Tengo que ahorrar hasta después de Grips, chat Si quiero tener una opción realista de pillarlo Necesito ahorrar hasta después de Grips El Morelos va en Bardo, obviously True, true, true Cómo no he podido caer en eso Buena flecha, Asher, la verdad Buena flecha, la verdad, Asher Menos mal que tengo Agosu en mi equipo O sea, hola, tío ¿Me explica? ¿Por qué este coste 3 es tan jodidamente bueno, tío? Que alguien me explique, por favor Oh, Spellcryptimo, tío Spellcryptimo es la way ¿Podemos intentar hacer Jhin 3? Vale, que den por culo a Urgot, ¿no? ¿Eso Jhin 3 o Teemo 3? Quien salga antes No, no, sé que es por la invisibilidad Era una pregunta retórica, ese amigo a mí Era una pregunta retórica Lo bueno es que ahora puedes plantearte ambas Y venderlos si no te sale y tal, ¿sabes? Yo creo que esto no lo quiero Si no lo quieres, los ven... ¿O los dos simultáneamente? Give it to me Vale Lulu, Jhin... ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Un tío, tío! Let me have the dream, boy Tío, tío! ¡Tío! ¡Tío! Tío ¡Mierda! ¡Uf! ¡Estamos agarrados, chat! ¡Estamos agarrados! Ya me doy la botonusa ¿Se han muerto los dos? No, no se han muerto los dos Venga, una ronda más para rellar por último ¿Por qué no usaste el Nico? Porque me faltaba un timo, tío O sea, puedo usar la ayuda de Nico si te apetece mucho y tal, ¿sabes? Pero Bueno, sí, mira, si te apetece y te quedas más tranquilo podemos hacer esto, ¿sabes? Pero que O sea, si de verdad te dejas más tranquilo eso, pues usamos la ayuda de Nico, ¿sabes? Pero Vale, era la clave, era la clave, tío Es toda la razón, tío Era la clave, tío Era la clave, era la clave Me entiendo Me he hecho 8000 de daño al puto El puto Jim pega más rápido, sí Mindfuck, pero si baja la probabilidad que flipas Pero engañas al juego El tema con esa jugada, chavales Esa jugada es 500 IQ Y yo no me había dado cuenta Es porque Si tú usas la ayuda de Nico en timo Le dices al juego Yo no quiero timo 3 Entonces El timo Obviamente entiende O sea, el juego ya entiende Que no te hacen falta los timos Automáticamente después de eso Te manda timo Porque el juego se dedica a putearte Así que Definitivamente ha sido la jugada 200 de IQ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!